Juegos que ya no puedes jugar Legalmente, ¿no? Que me preocupa enormemente y que empeora cada día en la industria Hay un tema que me preocupa enormemente Y que empeora cada día en la industria del videojuego Actualmente estamos muy acostumbrados a jugar en plataformas online O comprar los videojuegos a través de estas directamente Sin embargo, cuando adquieres un videojuego a través de estas tiendas No es tuyo Para aquellos que no lo sepan, adquirir un videojuego Eso no es una compra, es una renta, brother Este juego a través de Steam, Playstation Store o cualquier otra tienda digital No te da el juego en sí No, te da una licencia de uso personal Un permiso para consumir ese producto por el que has pagado 20, 60, 80 euros Me duele el bolsillo solo de pensarlo Licencia que... Bueno, en GOG sí es tuyo Sí es tuyo el... El archivo, puede ser lo que quieras con él En cualquier momento y si se le cantan las bolas a la plataforma Te pueden revocar y quitarte el acceso a ese juego Esto es sin duda un sueño húmedo para cualquier empresa Te quitan un juego antiguo que era barato Sacan un remaster por un precio desorbitante Antes no era así Tengo entendido que, pues... Con los juegos digitales sí, imprecio así Excepto GOG El GOG es como... No neces... O sea, no tiene DRM Puedes hacer lo que quieras con el juego Y encima peor que el original Esto ocurrió hace unos años con GTA Trilogy Definitive Edition HD Remaster 4K Resolution Pack No llegaron a quitarlo de las bibliotecas, por suerte Pero quitaron la opción de adquirir las versiones originales de las tiendas Y, encima, tuvieron que retirar el juego remasterizado unos días Para solucionar problemas de derechos con las canciones de la radio Y esta vez sí que lo quitaron de las bibliotecas hasta nuevo aviso Eso se me hace de la verga Que, por ejemplo... Bueno, es que es parte de... De que es un préstamo Tú compras, por ejemplo, GTA IV O GTA V, ¿no? Y tú compraste una versión del juego Y en lo que se va actualizando Hay algunos juegos que no puedes abrirlos o jugar Si no los actualizas Si no tienes la última versión, ¿no? En GTA, por ejemplo, en ese caso Te van quitando canciones porque se van mencionando las licencias O sea que te están empeorando el juego Le están quitando contenido del juego Cuando tú ya pagaste por él Cuando tú pagaste por una versión... Diferente Si habías pagado la cantidad de 60 euros No podías jugar durante una semana Porque no habían pagado los derechos de una canción Que aparece una vez cada 5 horas de juego Por no hablar de la cantidad de problemas que tenía el juego El bug de la cara de CJ El mal uso de la IADR escalado El bug del coche de GTA III Y la famosa lluvia de Coom Protagonizada por Johnny Sims El problema de las licencias va más allá de los juegos digitales Actualmente los juegos físicos están sujetos a la misma vaina Adquieres tu preciada copia de Babylon's Force para PlayStation 5 Lo pones en la consola y jaja, te jodiste Porque los servidores cerraron hace poquito No recuerdo si 2022 o 2023 Pero por ahí anda Un juego que perfectamente se puede jugar en solitario Todavía no es en general, pero por ahí va En donde no puedes usar la versión del disco De que a fuerza te obligue a actualizarlo Si no, no te deje iniciarlo Se está haciendo mal la norma Y eso obviamente está de la chingada Pero todavía no está en ese punto O sea, si compras juegos físicos Pues... Puedes utilizar la versión El pedo son ya con las consolas, ¿no? Que te piden que estén actualizadas O que estén conectadas a internet Para verificar no sé qué cosas Eso se me parece de la chingada ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué Babylon's Force era una porquería de juego? Esto aquí no era Porque es la necesidad de las empresas De poner sistemas online en cualquier juego Aún sin necesitarlo Ya me dirás tú Qué necesidad había de poner un pase de batalla En un hack and slash Que te ha costado 70 napos Y que luego no te lo juego ni Cristo Cada vez tenemos más... Bueno, el problema es este juego de servicio Si compras un juego de servicio De manera física Pues... También, ¿qué te digo? Más saturado el mercado de juegos como servicio Hecho sin ningún tipo de valor Para rascar algunos dólares Eso mismo ocurrió hace no tanto Con Suicide Squad El cual se ha llevado tremendo hostia en la piscina Porque, admitámoslo Era un juego aburrido con ganas Si es que lo han puesto gratis con Prime Gaming A meses de su lanzamiento Un juego que ha costado 200 millones de dólares Este juego salió a full price, ¿verdad? 70 dólares Yo lo agarré En la oferta esa de Prime Y la neta Ni gratis Hasta gratis Dije Regresenme mi tiempo Que perdí en esto Culero No Lo que le sigue No le agarré los controles Y la verdad Por... Por... Por como está hecho el juego Las misiones son una mierda Aun siendo juegos mediocres Siento cierta pena por si desaparecen Y no los puedes jugar más Babylon's Fall es un juego de Platinum Games Genios de hack and slash Suicide Squad es la continuación de la saga Arkham Pero, a día de hoy Uno de ellos no lo puedes jugar Estos son juegos recientes Los cuales están ligados a servidores Que pueden cerrar de un día para otro Y quedarse sin soporte Ni actualizaciones Ni nada Quedarían abandonados por sus propios creadores Y, en muchas ocasiones No se... Hay juegos que no tienen sentido, ¿no? O sea, cuando son single player No hay excusa alguna Del por qué tenga que necesitar Una conexión a internet O aunque sea una conexión a internet Para la primera vez que lo juegas No tiene sentido, no, no Por ejemplo, el último Assassin's Creed Va a necesitar que estés conectado a internet La primera vez que lo... Metas el disco O que lo descargues Y lo abras Y ya no tengas internet Ya no lo puedes jugar Para verificar una copia original En una consola, neta Se podrían volver a jugar Esto es un problema bastante grave Ya que atenta directamente Al intento de preservación del videojuego Y esto no es un problema reciente Que vaya ligado con licencias y servidores Va mucho más allá Este fenómeno Es un juego de la rorro Abandonware Que es la conjunción entre Abandoned y software Por si estáis perdidos Es un término que sirve para muchos casos Por ejemplo Windows XP es una abandonware El Excel de 2003 Es otro abandonware Y Club Penguin Es una abandonware Estos son ejemplos de abandonware Pero no creo que nadie En pleno 2024 Tenga la urgencia De que Windows XP Este equipado Con la ultimísima versión De antivirus Rocket League es una abandonware Bueno Nomás lo actualizan Para poner las colaboraciones Que tienen El ordenador del gobierno Que está pidiendo Que lo utilices ya la basura Pero el caso más preocupante Es el de los videojuegos Ya que sencillamente Tienen una necesidad De preservación Que un software al uso No tiene Creo que no hay debate Sobre que los videojuegos Son una forma de arte más Y como arte que son Deben ser preservados Tal y como ocurre Con el cine La pintura O la discografía De Luis Miguel Esto no es Luis Miguel Es Mario Kart Pero del pego que flipas Es muy importante Preservar el arte Nos permite ver Cómo han ido evolucionando Las preocupaciones sociales Las herramientas Que se han usado Y la forma de comunicar A lo largo de la historia No se puede entender El mundo actual Sin saber de dónde venimos A día de hoy No tendríamos el ESRB O el PEGI Si no fuera por Mortal Kombat y Doom Y es cuestión De echarle una partida Para entender Por qué a principio De los años 90 Los padres daban tanto A la turra Con estos dos títulos Pero es que nadie Va a pensar en los niños Hay un dato Que me he perdido Era ultra realista ¿No? En ese entonces Y es que solo se ha podido Recuperar un 10% De las cintas Que se grabaron En los primeros años Y entre las que se han recuperado Se encuentran obras maestras Como Metropolis Sonosferatu O mi favorita Castores Zombies Que no es de los primeros años Pero tenía que mencionarla Si en solo 10% Se han recuperado Esas obras maestras ¿Cuántas? Acabo de descubrir en la mañana Gracias a un short Que me salió Que los fans Un grupo No de fans De Dragon Ball Se pusieron de acuerdo Juntaron feria Y compraron Una película original La neta No me acuerdo Cual era El caso Es que compraron Pues todo el filme El original ¿No? Y ellos mismos Lo remasterizaron O lo pasaron A pinche 8K Ultra HD Lo que te imaginas ¿No? O sea Se ve Las celdas De una manera Tan preciosa O sea Se ve Los trazos De los artistas Encima De cada No, no Una cosa Espectacular Lo más increíble De eso Es que pues La película Tiene El chalaje Chala El intro Completo Y apenas así Tuvimos una versión HD Del intro De Dragon Ball Apenas así Hasta hace unos meses ¿Cómo es posible Que apenas Los fans Puedan tener Como que Esos detalles De cariño Con el Fandom O con ¿Sabes? Y a Bandai No se le ocurra O no se le ocurra Hacer con eso Con todos los Con todos los capítulos De la serie O con todas las películas Las películas Hemos perdido Por el camino Muchas Pero ahora Los problemas De preservación Del arte Ya no son un tema De en qué soporte Se almacene Ahora es La avaricia De las empresas Distributoras O desarrolladoras Y los derechos De las obras Si tú quieres jugar Por ejemplo A Silent Hill 2 Videojuego obra maestra Del terror Que tantas pesadillas Ha provocado Y ha mojado Millones de calzoncillos A lo largo del mundo No puedes No te dejas Porque no da dinero Les cuesta plata Literal Si lo hicieron Un grupo de cabrones Por internet Organizándose No existe Excusa alguna Aunque salgan Tablas De esos proyectos Porque Que van a gastar Cuanto van a gastar Ni al caso Si les vale madre No está en Steam No está en Playstation Store Ni Playstation Now Ni Xbox Ni nada Si quieres jugarlo Tienes que pasar Por el mercado De segunda mano Y pagar un pastizal Y conseguir una Playstation 2 O también O también estos proyectos Que hacen De Call of Duty Que también los fans No sé cómo dieron acceso A un juego cancelado Que vaya como en un 60 70% de desarrollo Y lo lograron echar a andar Y ahora lo puedes descargar Y lo puedes jugar O también Que creo que lo implementaron Los mapas Algo así Como mod En el mod Warfare 2 Remasterizado Creo Y ellos mismos Pusieron servers Y checan Que no haya hackers Ni todo eso No es cuestión de dinero Es cuestión de que Le vale más Esto si lo quieres hacer De forma legal Creo que me entendéis ¿Y por qué desaparecen? Hay una mano negra Detrás de este problema Pues existen varios motivos Por los que un videojuego Se ha abandonado Por sus desarrolladores Desde el cierre del estudio Y que la nueva propietaria Del videojuego No se haga cargo De las actualizaciones Que no sea rentable Mantenerlo y se abandone O que la franquicia Sea tan vieja Y desconocida No yo leí una teoría Y es que en Bandai Son haters de Dragon Ball Y adoran a One Piece Estinar fondos Para actualizar Los nuevos sistemas No entre dentro Del presupuesto Estos puntos Que he mencionado Son básicamente Desinterés por la empresa O las empresas Que agarran mods De jugadores Para regular los juegos Nadie quiere invertir dinero En un port Remaster o actualización En un juego Que va a vender Mil o dos mil O tres mil copias Y ya os digo yo Que las franquicias Más famosas Sí porque prefieren Hacer proyectos nuevos Con gente que no sabe Hacer bien su jale Y vender menos Por muy viejas que sean Tienen su remaster Menos Siren Hit Que va en camino todavía Pero bueno Y estoy hablando De juegos realmente abandonados Porque juegos Que se encuentran En plataformas Que no funcionan En nuevos sistemas Están abandonados Sí Pero tarde o temprano Publican una actualización O encuentras un mod Que arregla el problema ¿Cómo me pasó con este men? Esto es Ah es esa madre Con juegos abandonados Me refiero a juegos Que ni la propia comunidad Consigue hacer funcionar Beast and Bumpings Es un RTS de EA Lanzado en 1997 Su desarrolladora Se fue bien a tomar por el culo Y los derechos Se encuentran en un limbo Que EA no sabe Ni que los tiene Este juego Es de la transición De MS2 a Windows Y es tan arcaico Que no se puede hacer funcionar De ninguna manera Por problemas de compatibilidad En los nuevos Windows El juego no arranca O lo hace mal Si pones una máquina virtual Petardea Si consigues hacerla funcionar Que esa es otra Y no se puede encontrar En ninguna plataforma Si fuera de MS2 Aún se puede poner Dos Es un problema que Entiendo que no tenga la culpa Que suceda Porque en Steam Está sucediendo todavía Más comúnmente El pedo de que hay juegos De la generación Del Play 3 Y del 360 Que siguen vendiéndose Que no tiene un remaster Que simplemente están ahí Como zombies Que no venden tantas copias O lo que sea O mucha gente los tiene El caso es que Se van actualizando Los Windows O el sistema operativo Que utilices Y van haciéndose Más incompatibles El pedo es que Se van buggeando Porque el motor Tenía algo más que ver Con el hardware antiguo Lo que sea El caso es que Van corriendo peor Entre más nuevo Y más poderoso Sea tu aparato El problema es Que Ok No es tu culpa Pero mínimo Deberías intentar arreglarlo O si ya no Hay manera Si se perdió Lo que sea O si ya no saben Cómo Trabajar en ese software Pues sacarlo de la tienda Porque hay un chingo de compañías Que siguen vendiendo juegos Que no corren De plano No es un box Pero no es el caso Otro juego es The Fall Last Days of Gaia A quien le gusten los juegos Como Fallout Está de enhorabuena Si consigue hacerlo funcionar Yo tengo mi copia física Adquirida Y me he comido los mocos Los descargué de internet Y me he seguido comiendo los mocos Hasta que al final Me harté Y me puse a jugar A Doraemon Love Otro caso Que lo trata Gaz En su vídeo Es You Are Empty Un juego que Se ve jodidamente chulo Y que tampoco Se puede jugar legalmente Esto pongo aquí Son varios ejemplos De juegos que A día de hoy No se pueden jugar Pero merecería muchísimo La pena poder jugarlos Porque son juegos Si a lo mejor No tan buenos Pero son interesantes Y esto es Solo una muestra De los miles de juegos Que hay y no se conocen Y salvo que ocurra Algo excepcional Nunca se conocerá Pues que la gente Que es coleccionista Para preservar Más que por el pedo De Sabes Tener un chingo de No basura pues Pero tener un chingo de Todo ¿No? Compleccionistas Completistas Lo hacen para preservación Y la neta No lo hacen con Con la métrica De ok Es un buen producto Entonces se salva Si no es buen producto A la chingada Nunca se olvide Que curiosamente Hay muchas joyas Que se pierden Pero porque A mucha gente No le importa Pero la neta Es bien importante Como que Preservar Será bueno Será mal O lo que sea Porque Hay cosas Como el Internet Archive Que el día de ayer Lo hackearon ¿No? Se supone Que fueron unos hackers Así como Trolleando y la madre Pero Está la teoría De que fue más El gobierno Entonces Imagínate que De un día para otro Nos confiamos todos En que una página Tiene pues toda la historia El internet Resguardada ahí Y archivos Y la madre Y se desaparece Pues ya O sea Ahí se borró la historia Esas propiedades intelectuales Están en la cartera De alguna empresa A la espera De que expiren Y se puede hacer Una versión Creative Commons O yo que sé Por otra parte Tenemos el problema De los derechos Bueno Mejor Por el no uso De los derechos Hay muchas empresas Que tienen en su catálogo Sagas que están en el olvido Pero son muy valiosas Hasta hace poco Konami No hacía nada Con sus videojuegos Abandonaron el desarrollo Por una década En los medios Metal Gear Silent Hill Contra Son sagas Que no estaban desarrollando Y algunas No se podían adquirir En las plataformas modernas Por Dios Si pusieron en beta Metal Gear Solid 2 En GOG Y lo retiraron Y tiempo después Apareció en la Master Collection A 60 euros Que era casualidad También puede ocurrir Que Juegos perfectamente funcionales Dejen de hacerlo Para forzar una compra nueva Esto es un pasatiempo Como un en Ubisoft Billion Gouda Neville Es un juego de 2004 Que costaba 10 euros Y en rebaja Podías comprarlo a menos Ya mero Ya mero Ya mero sale el 2 La mitad de su precio O el 3 Su jugada maestra Retirarlo de las tiendas Y colocar la edición remasterizada A 20 euros Y obviamente Esta versión No va a rebajarse En un largo periodo de tiempo Wow Que genios También retiraron Por un tiempo pequeño Assassin's Creed Liberation HD Por la cara Y sin avisar Parece que le tienen alergia A hacer las cosas bien Esto es aún más preocupante Porque la misma Ubisoft Ya ha anunciado Que sí o también Habrá remakes De todos los Assassin's Creed Ustedes como se siente con eso A mi no A mi no me hace Tanto ruido Si le dan Un tratamiento Que se preserva Obviamente Con un interés Pues obviamente Son empresas Con intereses monetarios Pero no sé Por un lado Estoy como de Bueno a ver Si no compré Si estuvo disponible Y no lo compré Todo ese tiempo Pues realmente No me interesaba Pero ahí estaba Y ahora no hay nueva versión Pero a la vez También me acuerdo De casos Como el de GTA Y es como A ver Cómo me Cómo vas a borrar O cómo vas A quitar La posibilidad De comprar Legalmente Los juegos Originales Los juegos Que hicieron Tu historia Y luego más Se salen Las versiones nuevas Todas rotas Todas jodidas Con menos contenido Menos Sabes Canciones Todo lo que sea Pues te quiera El pinche patato No 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 el remake El remaster Porque Normalmente Generalmente Cuando hacen remakes No borran el original Pero cuando hacen remaster Ahí Normalmente Quitan el acceso Al original A día de hoy Nadie te asegura Que no retiren Las versiones originales De las tiendas O que vayan a adaptarlas A nuevos sistemas Los derechos De propiedad intelectual Son los activos Más grandes Que tienen las empresas De entretenimiento Es lógico Por desgracia En muchos ámbitos Que hagan y deshagan A su placer Para ganar más dinero Ya sea Por retener al máximo Una saga Hasta que se aseguren Una base de compradores Para lanzar un Es el pedo Si pueden garantizar Que es lo mismo Pero actualizado A los nuevos sistemas No puedo poner Mucha objeción Porque ok Se borró lo original Pero ahí está De todas maneras O sea Para la población En general O para el consumidor En general Pues Es un win Aunque suban de precio O remasterización O si nos ponemos Es casi robo Normalmente saliendo Un juego Con el precio inflado Ajá Sí Sí entiendo Pero no va a tener Mucho Aliciente Las empresas De actualizar un juego Que no Pues ya viejo Que no vende Si te vas Si vas a tener Igual la misma opción De comprar la versión original Entonces dicen Pues ya que se quede ese Porque el juego O sea Porque el juego original No lo van a tocar Pues no Son pocas las empresas Que lo hacen Valve No sé Preferiría que Obviamente no quitan La versión original Pero si vas a hacer Un remaster Yo en lo personal Puedo dar mi brazo a torcer El pedo es que Corres el peligro De que si se vuelva Los media Lo original Lo original Y normalmente Siempre hay un pero Siempre hay un pero O quitaron algo O modificaron algo O vete a otro saber Una vez más A un coste mucho más elevado Como jugadores Tenemos poco margen de acción En muchos casos La forma de jugar A estos títulos desaparecidos Es acudir a ciertas prácticas Demoníacas Siento que está mal Pero viéndolo de parte De la empresa Necesitan ganar dinero Para generar su Sí Sí pero A la vez Está el punto Y sí lo entiendo De que borran historia O su propia historia Es todavía peor Que lo que hace Nintendo Con sus juegos viejos Porque aquí literal Solo retiran un juego Que está disponible Para venderte Precio completo El remaster Pero Quería decir Que en el mundo De los videojuegos Debería existir Algo como la compañía Criterion En el mundo del cine Que se encarga De play 4 A mediados Empezaron Empresas como Se me volvieron Los nombres Pero si hay 2 Que 3 Que vuelven a relanzar Juegos De manera física O sea Los portean A veces O no a veces Casi siempre Si no es que salieron De esa generación De manera digital Solamente Y es gente Que está clavada En ese aspecto De No quiero físico No quiero preservar No quiero una licencia No quiero una renta Y pasa Pero Con indies Aunque es raro Que un triple A No salga físico Todavía Bueno Realmente da igual No voy a ser el único Ni el primero En haber consumido Películas o juegos De forma ilegal Pero Me molesta Y mucho Que esas empresas Que te señalan Con el dedo Por consumir su producto De forma ilegítima No hacen nada Por evitarlo ¿Alguna vez os ha pasado Que oís hablar De una película Relativamente moderna? Pongamos 2010 ¿Os disponéis a buscar la... Ah, vieron 50 dólares va a costar El Red Dead En PC Después de 14 años Que salió Eso sí viene con los DLC Tiene algunos Así Añadidos De que Es como Ponerlo en Ultra ¿No? Pero aún así Se maman No sé 40 Digo yo Ok Ok Pero 50 Sin meterle Nada Vuestra plataforma De streaming De confianza Ahí No está Sí Sí, pues la excusa Sería como el tratamiento Nintendo No es como A ver No, no A ver Está la licencia El juego Es un juegazo De aquí a 20 años Es lo verguen Es un juegazo Y es Es un juegazo Se respeta como juego Bueno Bueno, no pasa nada Gasto al mes Unos 50 Durazos En tener Todas las plataformas En alguna Estará Pues no No está Aquí es cuando Me di cuenta De que se ríen De mí Y de todos Los consumidores Que pagan Yo creo que Muy probablemente Baje de precio Muy, 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 muy Rápido O está en descuento Porque Entiendo Nunca estuvo Pero es un juego De 14 años 50 dólares Sin nada O sea, no es un remaster Está como Un culero Religiosamente Morteradas de dinero Para consumir Todo en cualquier lugar O eso es lo que te dicen Pero ¿Sabes que es gratis? Suscribirte al canal Y darle un buen like Y si hay algún juego Que quieras jugar Y no puedas Puedes escribirlo En los comentarios Y que conozcamos Todos ese nuevo descubrimiento Y esto es en la industria De cine y las series En los videojuegos Es algo similar Nos muestran Las plataformas Como una forma sencilla De comprar juegos Y compartir experiencia Con otros jugadores Y sin embargo Van cerrando las tiendas De consolas antiguas Y perdiendo cantidad De videojuegos Y contenido descargable Que no se va a poder jugar Nunca más No, el pedo Y vuelvo a repetir Con Nintendo en específico O en especial Es que no te dan La posibilidad De adquirirlos legalmente Y te tratan De criminal Cuando tratas De conseguirlos Cuando ya no le sacan Beneficio monetario Ni les interesa Entonces pareciera Que se esfuerzan En que se pierda O se borre La historia Tantos juegos Se le ha dicho Que Pura madre Van a tener Remaster O que vuelvan a salir O ports Son de ese tiempo Y se quedaron En esa consola Y en esa tienda digital Eso es una mamada Salvo que tenga Retrocompatible Ni dejan vivir Es que el pedo Es que ni siquiera Lo venden Ese es el problema Dijeras tú Bueno van a abrir Una virtual console Como en el Wii En donde van a tener Todos sus clásicos Y lo están actualizando Y van a tener Pues obviamente Obviamente van a tener Este Actualizaciones De los controles Para que queden De la nueva consola Y todo ese pedo La verdad No pondría Ni un pero Ni un solo pero Pero wey Decir Que es el equivalente Porque cada Cuatro meses Metiendo juegos Del NES Que nadie jugó En su momento Y a nadie le importa Menos ahorita Y lo está rentando Y lo está jugando Pues de manera En la nube Casi casi Eso no es Eso no es Darle opciones Al consumidor En la retrocompatibilidad En la generación De Xbox One De un momento A otro Se podía jugar A la gran mayoría Del catálogo De Xbox 360 Y algunos juegos De la primera Xbox Si los tenías Lo introducías En la consola Y ala A viciar Y la nueva generación Ha hecho avances En este campo Xbox Series Mantiene la retrocompatibilidad Con consolas anteriores Y en Playstation 5 Puedes jugar A casi todos El catálogo De Playstation 4 ¿Es un avance? Sí Pero la retrocompatibilidad Tiene algunos lastres Que muchas empresas No quieren solucionar Por ejemplo La Wii U Hay mucho exclusivo De esta consola Que necesita El gamepad Por huevos La tableta Esa que nadie entiende Y si quieres vivir La experiencia completa Tal y como se diseñó En su momento Necesitas Sí o sí Una Wii U Otra vía legal Sería ser paciente Y esperar A que abrezca El niñito Jesús Y te entreguen Tus manos El jueguito que quieres Aquí hay dos opciones Una empresa distribuidora Que compre los derechos De un juego O una saga Y la adapte a nuevos sistemas Como es el caso De Nightdyte Studios La cual ya ha lanzado Varios remasters De videojuegos antiguos Tanto en PC Como en consolas En los que nunca Se ha lanzado el videojuego Pero eso requiere Una inversión Y alguien que quiera Montar una infraestructura Para llevar a cabo Ese cometido Pero existen herramientas Para saber el interés Es por un juego Ya sea Y aún así O sea Son proyectos O empresas Que es más Por amor al arte Que en sí Lo que van a ser Porque pues es un nicho Micro nicho Diría yo Y luego pueden crecer Y luego hacer cosas Culeras Eso sí está muy cabrón Yo en lo personal Meh No Congenio con muchos juegos Que salen ahí Para los nuevos O ya de la generación Del Play 3 para adelante Digo yo Bueno ok Todos los demás Pues la verdad Nunca jugué PC En los noventas O bueno Sí jugué Pero pues Esos juegos de Hot Wheels Y la madre Pero entiendo Que hay personas De 40, 50, 60 Que dicen Güey mi infancia No podrías jugarlos De ninguna otra forma A no ser Así es amigos Ha llegado el momento De hablar de La piratería Admitámoslo Todos hemos pirateado Alguna vez Y quien diga que no Miente Pero en muchísimas ocasiones Es la única forma Que tenemos para consumir La piratería No solamente No Y está comprobado No afecta a las empresas No afecta a las empresas Porque originalmente No le vas a tener Al cliente ese Y la otra Es que es necesaria Para preservar la cultura En todos los medios Ciertos contenidos Dime tú Donde vas a encontrar Esta película soviética Del año 80 Pues con los videojuegos También Al final hay que recurrir A la descarga De videojuegos Sin embargo Los videojuegos abandonados Tienen un estatus especial Existen exenciones Sobre los juegos Que se encuentran abandonados Que se les permite A ciertos portales A archivar Y poner en disposición Programas y videojuegos Distribuidos en formatos Que se han vuelto obsoletos Y requieren del soporte O hardware original Siempre que el archivo Tenga una finalidad De educar Y no generar ganancias Puede ocurrir otro caso Que la empresa dueña De los derechos De un videojuego Libere la distribución Si en esa madre Tienen todos los Todos los juegos Del 3DS Del Game Boy Del DS Todas las consolas Si Y es que el pedo Es que Deja tú Que cambie el formato De De reproducción De los juegos Que compres Por ejemplo El Wii U de disco El Switch En cartucho Pues no Va a estar en chino Tampoco puedes culpar A la empresa De Tienes que ser La retrocompatible La única que queda Es por software Por eso Se pueden salir Con la suya Uy No voy a escuchar Esto en Nintendero Porque se le van a bajar Las medias A través de internet En ese caso Estaríamos hablando De Freeware Ocurre poco Pero ocurre Existen muchos portales Que recopilan videojuegos Abandonware Donde se pueden descargar Y ya hacerlos funcionar Con mods O soluciones Que desarrolla la comunidad Tiene huevos Que la comunidad Se tenga que comer Todo este marrón Pero Hay otro problema Algunas empresas Se empeñan en perseguir A estas páginas Que distribuyen Videojuegos antiguos Es verdad Que están en su derecho De defenderse De la distribución Ilegal De su producto Pero por el camino Se pierde cantidad De juegos Que no se encuentran De otra forma Putadón Si Normalmente Lo que sucede Es cuando pruebas Un juego pirata Luego lo compras Cuando puedas Después Pero es lo que hay Mi gente Que por cierto En un archo Completamente legal Hay muchos videos Por youtube Sobre este tema Podéis ver alguno Y ver como funciona La vaina La piratería Hace de competencia A las empresas Se ha demostrado Que sin la existencia De la misma Las empresas No tendrían competencia De precios Y podrían poner El que les apeteciera Y subirlo mucho más De lo que ha estado subiendo Estos últimos años Además de que Varios videojuegos Funcionan mejor En su versión pirata Que en su versión legal Por diferentes programas Anticopia Como de nubo Que consumen recursos Del ordenador Y las trans Si no Terminas teniendo Peor experiencia Cuando pagaste por ello El rendimiento del juego Total Para que luego Te venga un grupo De hackers chinos Se salte el programa Y se pueda jugar Sin comprarlo Al final son trabas Que ponen las desarrolladoras Para que termines Pasando por caja En fin Abuso al consumidor Que bien En definitiva Descargad lo que nos dejen Consumir Y exigid los derechos Que tenéis Dicho esto Espero que os haya gustado El video Se que he estado desaparecido Terminan afectando más Al comprador Al consumidor Pero Pero bueno Si comprar No significa Que sea tuyo La piratería No es robar Y ya no es bopo Aunque Es imprescindible Gracias.